Bienvenidos a un nuevo capítulo de África Siete Días en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano y aquí les presentamos los hechos más relevantes de cada semana en la cuna de la humanidad. En Egipto, organizaciones de derechos humanos aseguran que alrededor de 1.900 personas han sido detenidas desde que empezaron las protestas en contra del presidente Abdel Fattah al-Sisi. Ciudadanos y opositores lo acusan de corrupción y de aferrarse al poder de manera ilegítima. En Argelia, Zahid Bouteflika, hermano del expresidente Abdel Aziz Bouteflika, fue condenado a 15 años de prisión tras haber sido llevado a juicio en el marco de la crisis política que atraviesa la nación. A Zahid Bouteflika se le acusa de ser el verdadero poder detrás de su hermano mayor, quien gobernó el país durante más de dos décadas. Tenemos para ustedes la historia especial de France 24 en esta semana, desde Bobo de Olaso, la segunda ciudad de Burkina Faso. Allí se encuentra Iron Bibi, el joven fisiculturista que rompió récord Guinness de levantamiento de peso. Lo acompañamos a visitar a su familia. Iniciamos entonces con la información aquí en África, siete días y empezamos en Egipto, donde los grupos de derechos humanos dicen que alrededor de 1.900 personas han sido detenidas en los últimos días en el marco de las protestas en contra del presidente Altef Fata al-Sisi por corrupción. Tal como se lo contamos en el programa anterior, durante varios días se observaron manifestaciones en el Cairo, Alejandría y en la ciudad portuaria de Suez. Veamos la historia. Los grupos de derechos humanos en Egipto denuncian presión por parte de las autoridades. Aseguran que más de mil personas han sido arrestadas durante las manifestaciones que se han registrado en el Cairo y otras ciudades el pasado viernes y sábado. ¡El Juan! ¡El Juan! Entre los detenidos se encuentran varios activistas políticos prominentes, incluido Khaled Dagud, periodista y exjefe del Partido Liberal, Al-Dustor. La abogada experta en derechos humanos, Majinur El-Mahri, fue arrestada en el Cairo cuando salía de la oficina del fiscal de seguridad del Estado, donde representaba a varios manifestantes detenidos en la plaza Tahrir. Durante varios días y en varias ciudades del país, miles de personas salieron a las calles para pedir que el presidente, Abdel Fattah al-Sisi, renuncie a su cargo. Las manifestaciones fueron provocadas por videos virales que hizo el empresario egipcio exiliado Mohamed Ali. En hechos, el ex miembro del régimen acusa al presidente Abdel Fattah al-Sisi de corrupción y despilfarro de dinero de los contribuyentes. El régimen es el corazón de la corrupción y es el régimen que nos hace corruptos. Pero hay una diferencia, la persona a cargo es intocable, porque se ha asegurado de que todo lo que toca sea legal. Al-Sisi ha desestimado las acusaciones calificándolas como mentiras y calumnias, pero parecen haber convencido a muchos egipcios, cansados de las medidas de austeridad y el aumento de los precios de los artículos básicos. Con su mayor caída desde 2016, la bolsa egipcia justamente sufre las consecuencias de las protestas contra el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Recientemente, la bolsa suspendió su actividad durante 30 minutos tras haber caído más del 5%. Las manifestaciones en las calles del Cairo también han llevado a que se refuerce la seguridad en el centro de la capital, donde manifestantes colaron arengas en contra del mandatario. Y cambiamos de información porque un tribunal militar argelino condenó a Zahid Bouteflika, hermano del depuesto presidente Abdel Asid Bouteflika, a 15 años de prisión por haber sido acusado por participar en un supuesto plan para socavar el poder de las Fuerzas Armadas argelinas, en conjunto con dos exjefes de inteligencia y un jefe de su partido político. Estas imágenes tomadas en mayo pasado muestran a Zahid Bouteflika, esposado, preparándose para enfrentarse a un juez al día siguiente de su detención. Cuatro meses después, el hermano del expresidente depuesto de Argelia ha sido encontrado culpable de conspirar contra el Estado y de socavar a las fuerzas militares. El hermano menor de Abdel Asid Bouteflika empezó a tomar las riendas del país en 2013, cuando la salud del presidente comenzó a deteriorarse rápidamente. Y Zahid se convirtió en una figura poderosa, pero sigilosa, de la política argelina. ¡Viva! ¡Viva! En abril, las protestas antigubernamentales forzaron la salida del presidente. Zahid fue arrestado poco después. El miércoles fue condenado en un tribunal militar junto a otras tres figuras de la vieja guardia, los generales Mohamed Mediene y Atmane Tartag. Y también una mujer, Luisa Janune, exsecretaria general de un partido político con estrechos lazos con el clan Bouteflika. Todos han sido condenados a 15 años de prisión. Vamos ahora a Kenia, donde ocho menores murieron y otros 64 resultaron heridos debido al derrumbe de un colegio en Nairobi, la capital. De acuerdo con residentes del lugar y padres de familia de los estudiantes, existían varias denuncias debido al deterioro de la estructura, que podría ser la causa del colapso de la edificación. El propietario del colegio fue detenido por las autoridades para que responda por su presunta responsabilidad en los hechos. Tragedia en Kenia Este colegio privado, situado en la zona de Gandó, en el suburbio de Dagoretti, al oeste de Nairobi, se derrumbó y ocasionó la muerte a siete niños y dejó a decenas de heridos. Estábamos en clase y estábamos leyendo, cuando escuchamos a otros alumnos y profesores gritando y el salón comenzó a colapsar, y luego cayó una piedra y me golpeó en la boca, y después salimos del salón y nos salvamos. Tanto los servicios de emergencia como los vecinos intervinieron en el rescate de los alumnos del centro educativo, que quedó reducido a escombros. Según los padres de familia y algunos residentes de la zona, la edificación no contaba con las especificaciones necesarias para evitar la tragedia. Esto es como una alambrada para aves de corral, no un material de construcción, y alguien tuvo las agallas de usarlo para construir el colegio de nuestros niños. Creo que esto es básicamente un asesinato premeditado. No es simplemente decir, es triste, es triste, es triste que esto pueda suceder. El propietario del colegio en el que estudian más de 800 niños calificó la tragedia de accidente y culpó a las autoridades municipales por unas obras recientes de alcantarillado que, según él, debilitaron los cimientos del edificio. Quiero decir categóricamente que los niños de Kenia están seguros en los colegios y que no debemos olvidar que tenemos cerca de 35.000 escuelas primarias y que este trágico incidente no debe ser utilizado por nadie para infundir miedo en nuestros niños. Aunque el colegio es privado, el secretario de Educación aseguró que el Ejecutivo correrá con los gastos de atención médica que reciban los heridos. De momento se desconocen las causas del colapso del colegio, aunque las autoridades habían advertido previamente que entre 30.000 y 40.000 edificaciones construidas sin aprobación corren el mismo riesgo. Vamos con noticias deportivas porque para los fanáticos del culturismo, Iron Bibi de Burkina Faso es una leyenda. Este joven de 27 años entró en los libros de Guinness Records a principios de este año cuando fue coronado como el hombre más fuerte del mundo después de levantar un enorme registro de 220 kilogramos. Nuestros corresponsales fueron a su encuentro en su ciudad natal, Bobo de Ulazo, donde visitó a su familia. Se pone en cuclillas, con 250 kilogramos en la espalda. Incluso el hombre más fuerte del mundo siente la quemadura, pero Iron Bibi nunca escatima en su entrenamiento nocturno de gladiadores. Y a pesar de la intensidad de sus jornadas de ejercicio, el héroe de 187 kilos es un modelo a seguir para los jóvenes. Los jóvenes vienen y tocan a la puerta, se acercan a mí y me preguntan si pueden entrenar conmigo. Por supuesto, les doy a todos la oportunidad de entrar y entrenar conmigo. En el futuro me gustaría abrir un centro deportivo. Este hombre de hierro, cuyo nombre de pila es Sheikh Ahmed Sanu, está visitando a sus familiares en Bobo de Ulazo, la segunda ciudad de Burkina Faso. Este campeón de levantamiento de pesas de 27 años está agradecido con su familia que siempre lo ha apoyado. Simplemente debe hacer más espacio en el gabinete de trofeos cada vez que llega a casa. Este es el trofeo de elevación de registro del campeonato mundial que gané en Inglaterra en 2019. Este es mi primer récord y Guinness mundial, que fue en 2018 en Inglaterra, y luego superé mi propio récord Guinness en 2019, también en Inglaterra, haciendo 82 repeticiones. Sus padres se toman muy en serio las victorias de su hijo. Cada vez que lo llamamos para felicitarlo por un nuevo trofeo o premio, es genial para nosotros. Estoy orgullosa de tener un hijo que se abre paso así en el deporte, y que es el orgullo de mi país y de África en particular. Desde levantar pesas hasta levantar espíritus, Iron Vive es un modelo positivo para los jóvenes de Burkina Faso. Los aficionados a las historietas se reunieron en la ciudad sudafricana de Johannesburgo para celebrar y actuar y también compartir su amor por la cultura del cómic en la segunda edición del Comic Con África. Organizadores de este evento dicen que ha crecido significativamente en esta segunda versión, pues atrae a miles de fanáticos del cómic, el anime, el manga, las películas, las series y también los videojuegos. Comic Con África también es una oportunidad para que la gente aprenda más sobre cómics producidos localmente y ocupe un espacio típicamente dominado por los artistas de Hollywood. Bueno, creo que todo lo que la gente vino a ver en 2018 se acaba de amplificar, así que creo que todos están realmente entusiasmados. Por ejemplo, el callejón de los artistas es tres veces más grande que el año pasado. Tenemos 11 artistas y autores internacionales sorprendentes. Como pueden ver, hay filas y filas de jóvenes artistas sudafricanos que han estado trabajando durante años en su propia obra intelectual, su propio contenido y creo que la conversación entre editores en Sudáfrica y los creadores de cómics y de novelas gráficas debería ser ahora. Para generar algunos acuerdos, porque más allá de este encuentro, ¿dónde obtendrá el público estos cómics? Y seguimos en Johannesburgo, porque además del cómic con África, en esta ciudad se vive uno de los festivales de jazz más importantes del continente. Se trata del festival Joy of Jazz, que cada año trae a los mejores exponentes de este género a este encuentro de música y cultura. Desde allí, nuestro corresponsal en Sudáfrica, Salim Fayad, nos envió brevemente el siguiente informe. Finaliza septiembre y comienza la 22ª edición del Festival Internacional de Jazz, Joy of Jazz, uno de los eventos más importantes de este género musical aquí en Sudáfrica. Recordemos que este país es una de las grandes potencias en temas de jazz en el continente africano. Es un país con una larga trayectoria donde el jazz está vinculado no solo a la industria del entretenimiento, sino a la historia de la lucha por la justicia social y racial que desde los años 50 estuvieron liderando los héroes de la revolución y de la lucha contra la apartheid acá en Sudáfrica. Este año en el Festival Joy of Jazz, el plato fuerte, el invitado de honor ha sido Winton Marsalis, el célebre trompetista de Nueva York, que este año está colaborando con su orquesta del Lincoln Center de Nueva York, con la orquesta de Sudáfrica, una big band de jazz, uniendo fuerzas y haciendo, digamos, una colaboración intercultural. Esperamos muchos más eventos de este año, de este tipo, el próximo año, ya que Sudáfrica será nombrada como la capital del Día Internacional del Jazz en el año 2020. Y si finalizamos este capítulo de África Siete Días, a ustedes continúen con más en nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante.